Como mencionamos en la lección anterior, la revisión automática ortográfica y gramatical de Word marca los errores ortográficos con un subrayado ondulado rojo y los errores gramaticales con un subrayado doble azul. De esta manera podemos corregir rápidamente las palabras incorrectas o que están mal escritas. Sin embargo, a veces las marcas nos distraen al escribir. Hay ocasiones en las que el corrector ortográfico nos crea más problemas de los que soluciona. Por ejemplo, si estamos trabajando en un texto que mezcla español e inglés o palabras inventadas. Tener activada la opción de revisar mientras se escribe puede causar que en los documentos extensos la carga del documento resulte lenta. Esto se debe a que al abrir el archivo se revisará automáticamente todo su contenido. En esos casos lo mejor es desactivarlo. Más adelante, cuando deseamos revisar el documento, podemos volver a activar el corrector en Word y ver qué palabras llevan errores. Así podremos localizarlas rápidamente y corregirla. En esta lección vamos a ver cómo desactivar el corrector ortográfico en Word. Es sencillo de llevar a cabo, aunque varía en función de la versión de Word que estén utilizando. Yo estoy utilizando Word de Office 365. Para que Word no nos corrija mientras escribimos, debemos dirigirnos a la ficha archivo y luego dirigirnos a la última alternativa opción que es opciones. Al hacer clic sobre él se activará el cuadro de diálogo de opciones de Word. Luego en el lado izquierdo hay diferentes apartados. Nosotros nos vamos a dirigir al apartado revisión. Al hacer clic sobre él se va a activar al lado derecho varias secciones mostrando diferentes opciones que podemos configurar. En la parte casi inferior hay una sección que indica para corregir ortografía y gramática en Word. Si nos damos cuenta, acá hay varias opciones como revisar ortografía mientras se escribe, marcar errores gramaticales mientras se escribe. En este caso vamos a desactivar estas dos opciones, tanto que revise la ortografía mientras que se escribe, como marcar los errores gramaticales. No queremos desactivar ambas. Una vez que hemos dado clic sobre la casilla de cada una de ellas para desactivarlo, simplemente hacemos clic al botón aceptar. Ahora, si nosotros escribimos nuevamente el texto, vamos a poder observar que ya no nos aparece la línea ondulada roja ni la doble línea o doble raya de color azul, porque acabamos de desactivar esas opciones. Para que la revisión ortográfica de Word funcione, debemos también ajustar el idioma de edición correcto. En la barra de estado que se encuentra en la parte inferior izquierda, podemos ver donde indica idioma, que es en este caso español perú, que es el correcto. Pero si en caso de repente tienen configurada en su máquina otro tipo de idioma, para cambiar es muy sencillo. Simplemente hacemos clic sobre el idioma que se aparece en la parte inferior. Vuelvo a repetir en la barra de estado, en este caso español perú. Se va a activar el cuadro de diálogo de idioma y acá ustedes pueden seleccionar el idioma correcto que sería el español perú, repito. Y luego simplemente le dan aceptar. De esta forma estamos configurando el idioma también. Recordar que volver a activar la revisión ortográfica nos conviene en algunas ocasiones. Para volver a activarlo nuevamente tendrá que dirigirse a la ficha archivo, opciones, en el cuadro de diálogo, dirigirse a revisión y volver a activar la opción de revisar ortografía mientras escribe y marcar errores gramaticales mientras escribe. Y luego simplemente dar a aceptar. Los errores de gramática y ortografía pueden minar gravemente lo que estamos tratando de comunicar. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Word.